Imagínese vivir en un lugar paradisíaco y que una noche sale a la puerta de su casa para ver esta expresión del poder terráqueo. Impresiones para no olvidar, alucinante amenaza de un volcán cuya altura de 2.003 metros se magnifica con una columna de material incandescente hornado con relámpagos de varios kilómetros de extensión. Huir, escapar, buscar refugio es la primera reacción. El albergue no solo ofrece techo, sino el remedio de la vida normal. Después de haber vivido tanto como Svetlana, llegada desde Rusia para vivir con su familia en Colonia Río Sur, un verdadero Edén que hoy le muestra una cara menos amable. Y se dirigieron hacia acá, donde hay, ¿cómo se llama? Un aire más limpio. Un aire más limpio. que puede afectar a cualquiera, incluso a quienes parecieron tener mayor aplomo y fuerza durante los siniestros. Cuadros agudos de angustia o síntomas depresivos con el correr del tiempo. La reacción inicial es una reacción esperada, comprensible, ¿cierto?, para una situación de riesgo. Es a los tres días ya que se empiezan a aparecer síntomas que fundamentalmente son insomnio, pesadillas, se reitera el evento traumático, ¿cierto?, y las personas que inician compromisos anímicos fundamentalmente de inhibición psicomotora. De hecho, la atención de personas evacuadas contempla no solo el techo y el alimento, sino aspectos sociales y sobre todo de bienestar mental, por lo que es muy importante que los damnificados puedan disfrutar también, pese a las circunstancias, para así tener la capacidad de superar los efectos posteriores de la catástrofe. Gracias.